Este sábado 28 y domingo 29 de septiembre será la primera edición del Esencial Costa Rica UCI CRC 506 Gran Fondo de Costa Rica de Costa a Costa, evento que será el primer gran fondo del país y que contará con el aval de la Unión Ciclística Internacional. Es un evento que tiene muchas características diferenciadoras, la primera es que es un evento que atravesará el país, es un evento de costa a costa, también que es un evento para cualquier persona como usted, como yo, que no somos profesionales, es para amateurs, puede participar con cualquier tipo de bicicleta, llámese de montaña, llámese de ruta, las que gusten. Es un evento que por primera vez nos da la designación, la Unión de Ciclismo Internacional, clasificatorio para el Mundial de Grandes Fondos que el año entrante es en Canadá. Por ejemplo, el evento va a tener 20 y pico de vehículos eléctricos que nos da el ICE para todas las diferentes necesidades, repuestos, jueces, organización. Tenemos 16 motocicletas eléctricas, los oficiales de tránsito van a inaugurar sus primeras motocicletas en este evento específicamente. La distinción del UCI World Series convierte a Costa Rica en el quinto país de América, además de Brasil, México, Canadá y Estados Unidos, que cuenta con esta importante designación y tiene como significado ser uno de los eventos clasificatorios para el Campeonato Mundial de Gran Fondo UCI Canadá 2020. Muy contento y muy honrado de ser nombrado el embajador de este primer evento, que es un evento que yo creo que posiciona un nuevo enfoque al ciclismo como tal, ya que normalmente ha estado muy vinculado a la parte competitiva, a lo que ha sido Vuelta a Costa Rica, los campeonatos nacionales, está muy envuelto a lo élite y hay un grupo muy grande de gente que les gusta el ciclismo, que tal vez no tienen la capacidad o no tienen el tiempo para entrenar lo necesario para competir a nivel élite, pero que quieren tener retos importantes, tener esa motivación que los hace levantarse cada mañana a madrugar para luego ir a, antes de ir al trabajo, ir a entrenar. Yo creo que esa es una de las cosas más hermosas y las oportunidades más hermosas que ofrece el deporte, y es poner al país en un panorama mundial dentro de eventos de grandes valores, o sea, esta es una enorme oportunidad para Costa Rica, para los atletas de nuestro país y también para un montón de comunidades que se van a beneficiar. Para la clasificación a la cita mundialista, el ente internacional realizará un total de 29 eventos en 24 países diferentes y 6 continentes, donde participarán por lo menos 80.000 atletas provenientes de 70 países diferentes del mundo, y este año Costa Rica será parte de esa historia.